Ahora nos venimos a conocer la experiencia de Tortugas Ninja Caos Mutante. Así es, una experiencia que vas a poder vivir en Toreo Parque Central desde este momento y hasta el 13 de agosto. Lo vas a poder encontrar de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 8 de la noche y de viernes a domingo de 11 a.m. a 9 p.m. Ven a conocer a las Tortugas Ninja y sobre todo ven a conocer este lugar realmente padrísimo. Sí, sí, lo vas a poder encontrar en el patio central de Toreo. No te lo puedes perder, es una experiencia para toda la familia, una experiencia llena de diversión donde te puedes tomar una cantidad impresionante de fotos y para muestra tenemos estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.